hola cómo están bienvenidos a un vídeo más de novedades lee el día de hoy nos encontramos en una nueva tienda de ropa para damas súper bonita y sobre todo muy económica para que ustedes puedan iniciar su propio negocio la tienda se llama que me pongo está ubicada en plaza damas local 34 por aquí les voy a mostrar rápidamente tenemos salida derecho hacia san antonio tomatlán y donde salió la pareja a leona vicario luego de mi lado derecho tenemos salida a calle rodríguez puebla como referencia tenemos aquí las escaleras y el elevador ya saben que esta salida que estamos viendo es para calle san antonio tomatlán la van a ubicar muy fácilmente porque en la parte de afuera pues tienen el número 34 ya saben que sus datos para envíos foráneos se los dejamos en la pantalla y en la cajita de descripción bueno vamos a iniciar con el recorrido y en esta ocasión nos va apoyar la señorita ana maría buenos días aquí nuestra tienda se llama que me pongo aquí en plaza damas local número 34 ok aquí manejamos puro vestido largo pantalón amplio ahorita para temporada aquí tenemos el vestido tarzán lo tenemos en talla chica y mediana y exagrandes tiene una abertura manejamos pura tela brush todas las prendas son de tela brush 165 165 la pieza y 160 mayoreo ya saben que mayoreo es a partir de tres piezas diferentes aquí tenemos el palapso el elegante este lo tenemos en 160 de mayoreo a partir de tres piezas es una talla se amolda al cuerpo como una 40 el accesorio se le vende aparte este vestido amarillo es el primero que nos mostraron quedó en un precio de 160 mayoreo 165 la pieza solamente sube cinco pesos aquí tenemos el palapso el tarzán también este es pantalón es un palapso tarzán ok aquí tenemos el palapso el pata de elefante igual en 160 mayoreo aquí tenemos el vestido sirena este lo tenemos ahorita de oferta en 100 pesos desde una pieza tengo nada más ahorita vino rosa verde militar y azul rey es un italia pero viene como chica y mediana nada más acá arriba el vestido rojo es un vestido ese también lo tenemos en 160 en mayoreo manejamos aproximadamente 16 la mayoría de los modelos aquí tenemos el palapso kimono este sí lo tenemos en chica mediana y grande extra grande 160 mayoreo tenemos varios colores lo manejan en mostaza lila azul rosa fusion negro como les comentaba manejan más de 16 colores diferentes en cada modelo aquí tenemos el elegante ellas lo habían visto en el maniquí aquí tenemos el vestido campesino también es grande pero manejan en todas las tallas diferentes colores ya saben que la talla extra grande les da una talla 40 día de los modelos los tenemos en 160 mayoreo este viene muy elegante también lo tenemos en varios tonos aquí tenemos el maniquí como se ve por aquí tenemos en exhibición el palapso en color amarillo neón ya saben que tiene un costo de 160 mayoreo y cuentan con más 16 colores en este modelo 165 una pieza y vean alguien amarillo mostaza rojo azul vino negro blanco varios colores muy bonitos recuerden que tienen envíos a toda la república solamente por paquetería acá tenemos el palapso tarzán este es el palapso tarzán que ya lo habíamos visto también en el maniquí en rosa ficha pero recuerden que en cada modelo encontramos más de 16 colores diferentes en el precio de 160 mayoreo el aladino este es uno de los modelos que más se vende aquí es palapso aladino colores muy bonitos y vean acá abajo donde puede uno meter el pie viene cerrado de la parte de abajo y también son llamados pañaleros miren por acá es donde pueden meter el pie trae sus bolsitas a los lados este modelo es un poquito raro pero la verdad es que ya puesto se ve muy bonito todos los modelos están en 16 colores distintos son una talla y este por ejemplo les da una talla 40 porque vienen súper amplios y aparte la tela se presta para estirar mucho más por aquí les estamos mostrando miren los invitamos que visiten la tienda para que conozcan toda la ropa que trabajan súper bonita y en diferentes tallas que les quedan hasta una talla 40 este modelo está en 160 mayoreo 165 la pieza aquí tenemos el palapso cruzado es como el vestido pero lo tenemos en vestido y en palapso el vestido es de color vino y el palapso en color mostaza varios colores y cualquiera de estos dos modelos en 160 mayoreo recuerden que ellos son fabricantes es por eso que manejan precios muy accesibles para que ustedes puedan emprender su propio negocio los encuentran en plaza damas local 34 y en la pantalla les dejamos un número telefónico aquí tenemos el maxi vestido el maxi vestido es muy fresco es suelto tiene bolsas y da hasta una talla como 40 lo tenemos en varios tonos y en este estampado es largo tallas muy amplias en 160 pesos también sí el vestido lápiz que es recto ajá y lo tenemos en varios colores este cuesta 150 150 pesos de mayoreo aquí tenemos el blusón cola de pato lo tenemos en varios tonos es largo de atrás corto de adelante así lo podemos ver es el blusón cola de pato en qué precio 130 130 pesos y es manga corta diferentes colores el blusón cola de pato y en un precio de 130 pesos perfecto y acá tenemos el blusón asimétrico que es este es de acá corto y a un costado largo es blusón asimétrico muy bien igual se ajusta de aquí verdad sí trae su cinturón y es manga larga manga larga tela bruche es un italla este qué precio 130 130 pesos también sí muy bien acá tenemos un vestido es corto talla chica y mediana y también tenemos varios colores diferentes colores aquí los apreciamos hay gris mostaza azul marino amarillo muy bien y en qué precio tenemos este este lo tenemos en 140 140 pesos mayoreo y igual trae de este lado sus bolsas y los accesorios en qué precio están digamos este este lo tengo en 60 pesos en 60 pesos este accesorio es por una pieza o mayoreo si una pieza 60 pesos una pieza y miren así vienen los colores en el vestido clásico dijo qué más tenemos acá tenemos un pantalón estampado con pata ancha también lo tenemos en varios tonos y lo tenemos en 140 tenemos chico mediano y grande extra grande 140 acá tenemos el vestido de moño lo tenemos en varios colores es largo así se alcanza a apreciar bien 160 mayoreo 165 una pieza muy bien acá tenemos el vestido cruzado va abierto de un lado y lo tenemos igual en 165 aquí está la abertura se ve muy bien 165 una pieza 160 mayoreo una pieza únicamente le suben 5 pesos para este 10 de mayo el bonito regalo para mamá tenemos el vestido el maxi vestido es maxi vestido con capa si es un ensamble es un ensamble son dos piezas ahí está a 295 295 mayoreo menudeo menudeo gracias ya si hasta los 290 ahí está ya ahí están son dos piezas la tela da así y llega hasta una talla 40 perfecto hasta una talla 40 aquí vi trae una abertura en el ensamble en diferentes colores ¿verdad? también acá tenemos pantalones una pinza adelante así se ve están en 135 mayoreo aquí tenemos una falda larga cierta de un tostado igual a 140 una pieza 135 mayoreo perfecto 135 en diferentes colores también ¿son unitallas? sí aquí tenemos todos los colores aquí tenemos esta falda en Olane esta falda está muy bonita 40 una pieza 135 mayoreo aquí tenemos un pantalón falda ¿pantalón falda? ajá este viene así este es uno de los pantalones que más se vende mucha gente lo conoce como pantalón mariposa aquí queda abierto y acá aquí queda cerrado hasta la rodilla y lo demás es abierto ¿y en qué precio está? 140 140 pesos mayoreo también está muy bonito y también tenemos varios colores aquí están los colores rosa rojo vino este también es estampado este es floreado bueno estampado son diferentes colores en el pantalón falda se le llama pantalón falda aquí tenemos el pantalón envolvente ajá con un moño adelante así se ve 145 145 menudeo 140 mayoreo 140 pesos mayoreo y los colores son estos aquí tenemos un brusón que ahorita pues ya por la temporada ya no se usa el cuello alto porque tenemos de oferta ya son únicas piezas que les quedan las chicas lo usan como vestido y se ve muy bonito ahí está estos están muy de moda verdad también trae bolsas aquí están las bolsas a un costado y así es como se ve en 100 pesitos por oferta ya son únicas piezas pero si todavía hay diferentes colores hay unos 6 o 7 colores aquí tenemos un vestido muy básico este ahorita lo tenemos ya igual también en 100 pesos porque ya no tenemos muchos colores en 100 pesitos de oferta aquí viene así cruzado es manga corta tela bruche en 100 pesos manga larga en 120 y también es oferta verdad manga larga en 120 pesos ya son únicas piezas y las tienen de oferta este es un pantalón muy básico muy cómodo los tenemos ahorita en 100 pesos este pantalón tipo pants igual lo tenemos ahorita en 100 pesos es un italia es un italia pero estiran bastante en 100 pesos ya son piezas únicas pero si hay diferentes colores pantalón el amplio bueno así se ve ya lo habíamos visto este trae este en que precio nos había dicho 135 mayoreo 140 menores ahí está 135 ya saben que la diferencia son 5 pesitos tenemos el vestido de moños este también ya nos los mostró allá verdad así es como se ven en los maniquís es el vestido de moños este es el aladino así se ven puestos ya saben que los accesorios pues son es una parte el aladino así se ve aquí nos mostraban que esta parte está abierta en esta parte del medio está la costura y así se ven exhibidos en los maniquís este es el buzón el vestido cruzado así se ven este es el palapso pata de elefante el que ya han visto aquí está nuevamente el pata de elefante que les vamos a recordar el precio que está en 160 mayoreo 165 menudeo muy bonitos y así se ven talla 40 40 aquí tenemos un ensamble los ensambles también están en 140 135 mayoreo 140 una pieza el rojo es el ensamble en 135 mayoreo diferentes colores este vestido cruzado es grande extra grande y está igual en 160 mayoreo 165 menudeo así es como se ve diferentes colores también este es un vestido con resorte en medio y también lo tenemos en 160 160 este es el vestido cola de pato ajá también está en 160 y 165 muy bien pues este es el mismo de allá es el cruzado y este es el vestido tarzán va abierto de una pierna y tenemos varios colores así es como se ve tiene la abertura del lado izquierdo y de una de una manga por eso es que el modelo se llama así es el vestido tarzán aquí tenemos el palapso corazón ajá también aquí viene en forma de corazón arriba se ve en forma de corazón aquí este es igual en varios colores el corazón ahorita lo tenemos de negro azul marino azul rey blanco y verde militar y en qué precio 160 también 160 ya la mayoría es de 160 verdad aquí tenemos otra vez el vestido campesino ajá que va abierto también de un lado ahí están diferentes colores 160 pesos aquí vemos otra vez el aladino en 160 pesos el vestido cruzado palapso cruzado el kimono otra vez aquí están ya los modelos que habíamos visto anteriormente es una falda de holanes y está igual en 140 140 pesos mayoreo sí esta sí es larga la que habíamos visto no es larga ajá en qué colores los tiene tengo mostaza vino hay negro hay azul marino en todos los colores están muy bien y por acá vemos un vestido en color fuchsia es falda es falda con el top ah son dos piezas ahí las dos piezas es a 180 y 180 185 una luego está en 180 mayoreo 185 son dos piezas en 180 pesos mayoreo y estos ya los habíamos visto es el vestido tarzán también el que sigue también lo habíamos visto es el sirena y el otro y el otro pues es el ya habíamos visto la falda la blusita la blusita la tenemos de 90 pesos la blusa es un italla 90 pesos mayores exhibidas aquí tenemos un coordinado con top y falda el juego el juego así sale en 180 mayoreo 185 mayoreo también tenemos este el conjunto movimiento que cuesta lo mismo 180 y 185 pesos es la blusa y la falda en 180 mayoreo aquí tenemos también coordinados de top con pantalón con pantalón también están en 180 185 menores están las blusitas que se hacen los juegos esta sería en 185 mayoreo las dos piezas son un itallas a estos todos todos los conjuntos son un itallas en 185 el verde y trae este el moño aquí adelante ajá los pantalones con voz que habíamos visto en el maniquí así se ven y esto es únicamente el pantalón si y tenemos blusitas si lo quieren hacer en juego con esta blusita o con el top esta blusita cuesta sola 60 pesos 60 pesos en mayoreo diferentes colores y son un italla y así las quieren combinar con con la blusa pero la blusa es aparte en 60 pesos recuerden que son 100% fabricantes ellos realizan sus propios diseños ahorita nos acaban de llegar este modelo que es pantalón con pata ancha es blusita es blusita es el juego y el ensamble el ensamble tres piezas tres piezas el conjunto está en 295 una pieza y 290 mayoreo 290 mayoreo a partir de tres piezas tenemos el blusón abierto de los lados este lo tenemos en 130 es un blusón va abierto de los lados en diferentes colores si hay diferentes colores y también tenemos este palapso un vestido recto con tirantes palapso mango tres cuartos y este otro y en que precio 160 165 de los palapsos blusón 130 y el vestido azul azul rey lo tenemos en 100 pesos ahorita en 100 pesos está de oferta ese vestido es palapso sport ajá y trae tobillero aquí es pegado y así es como se ve encuentra bolsas aquí a los lados y la cinta un cual este cuesta 160 mayoreo y 165 dólares manejan ropa super económica para que ustedes puedan emprender su propio negocio ya saben que tienen ofertas desde 100 pesitos en el racks que tenemos en la entrada la mayoría de las prendas están en un precio de 160 mayoreo y 180 los conjuntos en la descripción les vamos a dejar sus datos completos para que vayan a checarlos y bueno hasta aquí dejamos el video del día de hoy esperamos que les haya gustado mucho no se olviden suscribir compartir y regalarnos un like que nos ayudan bastante nos vemos en otros videos bye bye